La tragedia invadió a la ciudad mexicana de Torreón en el estado de Coahuila. Un joven de 11 años disparó en un colegio y asesinó a una maestra. Posteriormente se suicidó. Las autoridades en las pesquisas iniciales señalaron que el menor de edad llevaba armamento en su maleta y que se trataba de armas de calibre pesado, como lo advirtió el fiscal general del estado, Gerardo Martínez. Se asume que el alumno traía las armas en una mochila, dos armas. Se asume también que pidió permiso para ir al baño y en el baño con la mochila utilizó las armas, disparó y este es el resultado que tenemos. Una de grueso calibre, al parecer una calibre 40 y otra una de calibre 22. Asimismo hizo alusión a las declaraciones del gobernador Miguel Ángel Riquelme, quien advirtió que el joven habría sido inducido por un videojuego del que tenía una camiseta. La vestimenta era un juego, pero además también fue alguna leyenda en alguna de sus ropas, en alguna camiseta. ¿Qué elegente era? Relativa a un juego de sucio. En el ataque resultaron heridos cinco alumnos, únicamente uno de gravedad y un maestro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!